Esto pasó en Radio Noticias. Como para que se tenga conciencia de los años que tiene el club y bueno, que los chicos también vean eso y se sientan cada día más parte del club, ¿no? Nos donaron ahí unos chicos, amigos vecinos del club, unos peloteros, armaron las madres de danza de la escuelita de fútbol, de patín, armaron ahí las mesas, se encargaron de traer las tortas, la cuesta de fútbol infantil también colaboró a fútbol mayor, en traer gaseosas, cosas dulces, cosas saladas y bueno, ahí entre todos armamos un cumpleaños y después le cantamos el feliz cumpleaños al club. Sí, primeramente es organizar lo que es la institución en cuanto a los papeles, ¿no? Estamos en un proceso de normalización, es lo que nos pide la personalidad jurídica de La Plata para volver a encaminar lo que serían los papeles del club, que ya estamos casi terminándolo, estamos en la última etapa. Y bueno, sí, después en cuanto a lo deportivo y lo social es tratar de trabajar para darle lo mejor a los chicos. En cuanto a lo deportivo, si los chicos pelean los campeonatos como sería, eso le da más ánimo a seguir defendiendo los colores, ¿no? Hoy tenemos, aparte de lo que es fútbol, que es lo que más se conoce, están las chicas de danza, que el año pasado compitieron en Mar del Plata, sacaron primer y segundo puesto, después están las chicas de patín que empezaron este año, bueno, los chicos de boxeo con el gimnasio gaucho que representan al club también, se está haciendo zumba, que es una nueva actividad, folclore, pero sí, sí, se están haciendo distintas actividades para que los chicos se acerquen y bueno, tenemos la suerte de que los padres apoyan, invitar a toda la gente que está escuchando, mañana se va a hacer un evento de danza, que es para recobrar fondos para un viaje, para un nuevo viaje a Mar del Plata para competir que compiten las chicas en noviembre, así que están todos invitados. Somos Radio Noticias